Y nosotros estamos en España hoy. Begoña Guillén es española, pero es dominicana, tiene muchos años ya residiendo aquí. Ustedes la han visto en este espacio, comediante buenísima, se las recomiendo. Y ha venido a hablarnos de su próximo show, que se llama Hablemos de Sexo. Entonces le dijimos que hiciera una pequeña parte del monólogo y que nos dice doña Begoña que está tan elegantemente vestida y tan decorosa, que se volvió loca con Carmen Posadas, hay que decirlo. Es que decir que, o sea, que joyita encontrarme aquí a Carmen. Esto es un regalo de Dios hoy para mí, porque abro la puerta del camino y digo, ¿Carmen Posadas? O sea, ¿de qué estamos hablando? No vienes a cualquier programa, Begoña. No, no, no. Date cuenta. Gracias, María Cera, de verdad, por invitarme hoy. Justamente que viste esto. Pues sí, mi show, que es mañana, Hablemos de Sexo, en el que se va a hablar, bueno, pues de tiburones. Sí, pero ¿de cuál sexo? Porque ya no sabemos. O sea, ahora hay tantas identidades. Precisamente todo eso. Y de, de, de... Claro, porque, por ejemplo, de pronto, el otro día... Es un show para mayores de 18 años. Para mayores de 18 años. De hecho, en el comedy no pueden entrar menores. No, que ya dijo que era demasiado plebe para hacerlo aquí. Sí, pero hay pequeñas cosillas. Hay pequeñas cosillas. Por ejemplo, yo he descubierto que, con esto que me dices del tema de la sexualidad, ahora hay gente que es transbotánica. Transbotánica. Es decir, no se sienten personas, se sienten plantas. Sí, sí, claro. Entonces, ellos, ellos en vez de salir del clóset, pues ya salen del tiesto. Del tiesto, del tiesto, que no necesitan la planta. Hay que, que otros tipos de... Por ejemplo... Transedad. Transedad. Eso también está, que tú no te sientes de la edad que tienes. Ay, qué divino. Y que venga un hombre que se sienta un niño y que le guste otro niño. Exacto. Y tenga derecho a tener relación con un niño porque él se siente niño. Él se siente niño, claro, es una locura. Él tiene derecho porque esa es su identidad. Pero es que voy más allá. Está como trans, 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 raza. Es decir, que tú eres humano de raza, digamos, y te sientes perro. Ah, sí, lo sabido. Hay uno que se hizo un traje entero de perro y anda con las cuatro patas. Hay una chica en TikTok que se llama Zebri. ¿Cómo se llama? Zebri, porque se cree cebra. ¿Se cree cebra? Cebra. Ok. Entonces, toda la temática va por el lado de todo lo que está pasando con la vida sexual de los seres humanos. Uno, todo lo que está pasando. Dos, bueno, yo soy española, yo he venido aquí y cuando tú cambias de continente, las cosas cambian también, María Sela. ¿La vida sexual también? También cambia, porque no es igual, no es igual Made in Spain que Made in RD. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Atiendan esto, que hay un... Hay varias diferencias. Ahí están los hombres del grupo. Voy a decir las que se pueden decir. Ajá. Dílas. Aquí tenéis charletas. ¿Charletas? ¿Qué es eso? Habláis. ¿Qué? España no se habla. Ah, no. Cuesta ser en el momento... En el momento mandánguer. ¿Mandangue? No se habla. Es mudo. Que no se habla. A, A, A. O, O. Lo que cada uno quiera. Eso ya, a gustos de consumir. Dios mío. No, Dios mío. No, no, no. No, tampoco ni Dios mío. Y aquí, ¿cómo es? Avisas. ¿Cómo avisas? Aquí, Begoña. Ya. Dime. ¿Dónde está tu papi? Por ejemplo, yo. ¿Qué? O sea, ¿en serio? No se atreve, no se atreve. Estamos en horario infantil todavía. Tenemos niños y adolescentes. Es verdad. Ay, pero ¿cómo gozaríamos? ¿Cómo vamos a gozar todos? En las parejas casadas, los solteros y qué otra cosita. Y luego también las cosas que se hablan y las que no se hablan. O sea, también hay un tema educacional más allá de cómo nos hemos educado las mujeres con las princesas Disney. Sí, claro. Sí, pero las princesas Disney. ¿Y cómo se han educado los hombres? O sea, ¿los hombres se han educado? ¿State fighter? Sí. ¿Luchas? ¿Porno? Sí. Y entonces queremos tener un amorcito. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se combina eso? ¿Cómo se combina eso? Tenemos cariño, ternura. Ahí yo hago un acting que aquí no se puede hacer en televisión, pero podéis ver mi show mañana. Que es bastante divertido entre lo que sería una princesa Disney y un... Y un G.I.O. Y un G.I.O. Efectivamente. Yo, esta mujer es una cosa increíble, señores, no se lo pueden perder. ¿Dónde es el show, por favor? En el comedy club. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Pero claro, estáis súper invitadas, chicas. A las 7. A las 7 de la tarde. Terapia. A las 7 de la tarde. Ahí estaremos. Terapia de rinza con Begoña Guillén, señores. En el comedy club. Sí. Sí. Las centrales están en tics.deo, las boletas que decís aquí están en tics.deo y en ticketmax.com.deo. Y déjanos una línea para despedir este programa, para que la gente se quede con una sonrisa en los labios. De tus shows, si se puede decirlo o no sé. A ver, voy a pensar una cosita así rápida que pueda decir. Que pueda decir. Exacto, que pueda decir con Z, bien Z. Bueno, por ejemplo, hay algo que hablo que es un poco más así de las diferencias entre vivir aquí y vivir en España. O sea, yo digo que a mí me gusta mucho más vivir aquí porque es mucho más apasionante. Yo aquí me siento todo el día como Indiana Jones, ¿sabes? O sea, a mí me fascina. Desde que sales a la calle. Desde que salgo a la calle me fascina jugarme la vida. Cada vez que voy a cruzar la calle, jugarme la vida es un subidón para mí. En España, en cambio, los tiches se paran ahí. La puntualidad, por ejemplo. Claro. La puntualidad. Tú en España quedas con alguien a las 7 de la noche y te aparece a las 7 de la noche. ¿Aquí a qué hora? Aquí es algo conceptual. Te puede aparecer a las 7 de la noche, pero es la semana que viene. Señores, es verdad que es un choque de culturas interesantísimo. Y maravilloso. Pero no hay un español que no venga aquí que no le encante. Y el que critica es porque es un amargado aquí o en España. Pero tampoco hay un dominicano que no se vaya a Madrid y que no le encante. Que no disfrute porque estamos ahí hermanados. Somos patrias hermanas, como me dijo una vez un periodista muy conocido de España. ¿Qué es eso de Madre Patria? Patrias, hermanas, me gusta. Es mi hermana patria. Gracias, Meloia, por haber estado con nosotros. Señores, gracias a todos ustedes por su atención. Esta semana ha sido una semana distinta. Hablando de libros, hablando de películas, haciéndonos pensar en más que política o... Alimentando el alma. Comedias, sino... Alimentándola. Comedias. Teníamos que cerrar con comedias. Un beso grande por toda su atención en estos días. Mañana un resumen de lo mejor. Si quieren volver a ver a Tim Ballard, lo podemos poner en el día de mañana que está aquí. Hoy se estrenó Sound of Freedom y los recomiendo, igual que lo hice ayer, que la vayan a ver. Una película que todos debemos ver. Un beso grande. Dios le bendiga. Gracias. Gracias.